Pedro Muñoz al día, un espacio de entrevistas en el que tú eres el protagonista. Y como bien hemos estado avanzando en nuestro boletín informativo, hoy estaríamos con algunas de las personas que están dentro de Caritas, Pedro Muñoz, para hablarnos de algo tan importante y tan interesante como es la campaña que cada año preparan, la campaña de Vendimia ya en estos próximos días y en estas próximas semanas. Se comenzará de lleno con la campaña de Vendimia en nuestra localidad. Y es importante también, sobre todo, velar por los derechos de todos los trabajadores y temporeros que vienen hasta nuestra localidad para hacer estas labores de Vendimia y también cualquier ayuda que puedan necesitar. Y desde Caritas, Pedro Muñoz, se les facilitan muchas de esas ayudas con enseres que puedan necesitar para esos días y ellas los van a estar recogiendo. Pero antes vamos a hablar de otras cosas porque tenemos aquí en nuestros estudios a Fini y a María. Muy buenos días. Bienvenidas a las dos. Muy buenos días. Bienvenidas. Bienvenidas. Y bueno, pues vamos en primer lugar, Fini, si te parece, a escuchar una historia de un temporero, ¿verdad?, que nos cuenta su experiencia, ¿verdad, Fini? Sí, efectivamente. Voy a empezar con la historia porque a mí me ha parecido muy a esta para las fechas que tenemos y los temporeros tal y conforme vienen y las situaciones que se encuentran. Eso es. Hola, he vuelto este año y me gustaría trabajar. Creo que tengo posibilidades. Ya conozco a gente de otros años, pero uno de los inconvenientes que me encuentro es que no tengo donde alojarme. No puedo gastar lo poco que tengo en un alojamiento y hasta que no me den trabajo será complicado encontrarlo. Resulta que no en todos los lugares de España es obligatorio proporcionar alojamiento a las personas temporeras. Este es el caso de la provincia de Ciudad Real, que no lo regulan en su convenio agrícola. Ahora, mis opciones pasan por buscar algunas naves o casa abandonada en el campo y buscar algunos enseres con los que poder habilitar un sitio donde dormir no es cómodo, ni limpio, ni digno, pero por ahora es lo que hay. Lo consigo trabajar. Si consigo trabajar, a lo mejor puedo buscar una habitación o una cama en alguna casa compartida con otras muchas personas. Lo malo es que los precios son abusivos y las condiciones de estos casos suelen ser pésimos. Tengo que tener cuidado porque muchas veces son viviendas de alquiladas y surgen conflictos que es mejor evitar. Ojalá pudiera encontrar un buen sitio donde descansar después de una larga jornada de trabajo. Un lugar donde poder ducharme y prepararme algo de comer. ¿Será todo esto pedir mucho? Yo creo que es lo digno, lo justo y lo legal. Efectivamente, esa es la historia de uno de los temporeros, de un temporero que viene hasta nuestra provincia a trabajar en esta campaña de vendimia y que reivindica lo que es lo justo, lo legal y las condiciones en las que se encuentran algunas veces estos temporeros y condiciones que no deben ser así, ¿verdad, María? Porque para ellos también, ellos sobre todo, tienen sus derechos como trabajadores y así lo viene explicado, ¿verdad? Pues sí, seguimos recordando... Acércate más al micrófono, María. Seguimos recordando que el desplazamiento debe ser compensado por el empleador o facilitado por él, al igual que las herramientas de trabajo, siendo el trabajador responsable del buen uso de ellas. Eso es. Exigir contrato por escrito y obligación a poner al día la seguridad social a todos los trabajadores contratados. Los contratos a los extranjeros serán realizados siempre por escrito. Jornada laboral, descansos y salarios según convenio. Es importante identificar a la persona que contacta con el temporero para trabajar, así como tener otros datos de interés, teléfono fijo, matrícula de coche, etcétera, como todo ello para evitar intermediarios, engaños y restricciones de los derechos que recoge el convenio. Es importante también porque dentro de todo esto también existen algunos engaños, intermediarios sobre todo, que a cambio de llevarse alguna parte de su jornal y esas cosas tampoco deben ocurrir. En este caso los trabajadores deben tener contacto siempre en primer lugar con la persona que les va a emplear. ¿Y qué es lo que pide Caritas, María? Pues Caritas pide, si queremos dejar de ver a nuestros pueblos y en nuestros campos imágenes de personas viviendo en situaciones infrahumanas, debemos exigir a las partes implicadas en la negociación de los convenios agrícolas que la preocupación de alojamiento sea obligatoria. Además, pedimos la implicación de los empresarios y agricultores para que faciliten alojamiento a sus trabajadores, garantizándoles unas condiciones de vida y de descanso dignas. Alojamiento, el empleador facilite vivienda, deberá garantizar las condiciones de vida adecuadas a tenor del derecho y o prácticas nacionales. Efectivamente, eso es también. Con unas condiciones adecuadas para que puedan vivir dignamente los días en los que están aquí trabajando. Sobre todo también porque, bueno, ya sabemos cómo es la vendimia. La vendimia es un trabajo duro y, bueno, pues se merecen también tener, bueno, pues su vivienda digna para poder descansar y alimentarse para poder continuar con las jornadas laborales. Y desde Caritas, Pedro Muñoz, bueno, pues se habilitan unos ciertos días con unos horarios que enseguida los vamos a recordar y qué es lo que más se necesita para que podamos contribuir, Fini, a ayudarles. ¿Cuáles son los enseres que estáis recogiendo? Bueno, los enseres que estamos recogiendo es estar con pantalones, camisas de manga larga, camisetas, porque las camisas de manga larga las requieren mucho porque, claro, con los sarmientos se arañan bastante y entonces lo que he dicho, pantalones, camisas, camisetas, juegos de cama, toallas, algo de homenaje para que ellos se puedan cocinar, calcetines, bueno, todo lo que, también cosas para el aseo, todas las formas Caritas tiene preparado para las primeras semanas de, la primera semana y la segunda, se tiene preparado unas bolsas para que de momento ellos tengan su comida, lo posible que se le puede dar allí, ¿no? Bolsas de alimentos. Bolsas de alimentos y bolsas de aseo, tanto como para shampoo, gel, para lavar, en fin, eso es lo que ahora mismo se necesita en Caritas. ¿Incluso alimentos también recogéis en este caso? Pues eso, bueno, si alguna lleva, también será recogido. Sí, pero sobre todo, pues, lo que es, lo que viene siendo ropa de trabajo. Sí, sí, ropa de trabajo sobre todo. Camisas, camisetas, botas de trabajo, deportivas. Sí, botas de trabajo, sí. Todo eso es lo que se necesita. Claro, también hay ropa de niños también, porque luego hay veces que traen niños y entonces o bien para llevarse o bien para tenerlos aquí, también suelen pedir ropa de niños. Entonces también se hacen, según las edades de los niños que van, pues se van haciendo lotes y entonces se les va dando, así es que ropa de niños también. Muy bien. Y sobre todo también, bueno, pues como hemos dicho antes, también para aseo personal y menaje de cocina también. Porque, bueno, muchas veces en los sitios en los que se encuentran, pues no hay nada. No, no, no le tienen, no le tienen porque, no lo sé, te lo piden mucho, platos, vasos, sartenes, cacerolas, entonces, bueno, lo que es el menaje de cocina. Eso es. Y de eso, pues en realidad, de eso tenemos poquito, de eso pues muy poquito, pero vamos. Y de eso también, bueno, pues también es necesario que llevemos en este caso. Sí, efectivamente. Muy bien, bueno, y ya por casi, casi para terminar, recordamos los horarios y los días en los que vais a estar recogiendo todo esto, Fini. Pues efectivamente serán los miércoles para recogida de 6 a 8 y los jueves y sábado, para ya atender a los temporeros, será de 6, no, perdón, de 7 a 9 y media de la noche. Vale, recordamos que desde el próximo día 11, todos los miércoles de 6 a 8 para recoger todo lo que, bueno, las personas, los pedroteños quieran llevar a Cáritas, como hemos explicado antes, y ya después los jueves y los sábados, ¿verdad? Sí. Para los temporeros, para que puedan recoger algunas cosas, ¿verdad? Sí, efectivamente, es lo mismo que lo has dicho. Eso es, muy bien. Y ya para terminar con una frase del Papa, ¿verdad María?, que viene reflejada en ese díctico de Cáritas de esta campaña de vendimia. Pues sí, la inmensa disparidad de oportunidades entre unos países y otros hace que muchas personas se vean obligadas a abandonar su tierra y su familia. Convirtiéndose en fácil presa de tráfico de personas y del trabajo esclavo, sin derechos ni acceso a la justicia. El Papa Francisco. Eso es, bueno, pues. A Bel, yo también quiero dar, porque me lo han dicho que lo diga, las gracias tanto al Ayuntamiento, a Protección Civil, que están allí todas las tardes, y a la Policía Local, que también suelen estar por las tardes. Y algunas veces, cuando hay alguna complicación, va a la Guardia Civil. Así es que a todos estos también queremos darles, tener cálita, las gracias. Eso es. Son cosas que no suelen ocurrir, imagino, pero bueno, que también es importante y necesario que haya una seguridad y, bueno, pues, también estar allí. Así que las gracias también a todos ellos. Y, bueno, recordamos, aunque yo creo que a todos los petroteños no hace falta todo esto, se gestiona en la Casa de la Paca, ¿verdad? Sí, efectivamente, en la Casa de la Paca. Importante también recordarlo. Pues, Fini, María, muchísimas gracias por estar con nosotros y también gracias y enhorabuena por la labor que realizáis y que hacéis desde Cáritas de Pedro Muñoz. Y que salga todo genial y que, bueno, que poco a poco también con vuestro trabajo y vuestra ayuda todo se vaya subsanando y se vaya, sobre todo, normalizando y que todos puedan tener sus derechos. Muchas gracias y a vosotros también. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días.